La ley 812 que permite un periodo de regularización a contribuyentes con reducción de multas y tasa fija de interés, está en marcha. A baja del interés, ya tenemos una cuota que nos es cómoda para nosotros, ¿no? Hay mayores facilidades y mejores condiciones. Vengo a regularizar y con esta nueva ley lo estoy logrando con un descuento fabuloso. La tasa ha reducido a menos de la mitad de lo que antes normalmente se pagaba y yo he venido con una idea de hacer cierto pago, cierto monto y ahora estoy pagando la mitad de lo que pensaba pagar en realidad. Contento, satisfecho y con ganas de seguir trabajando. Al 28 de julio se recaudaron más de mil millones de bolivianos. Si tienes deudas y multas, regulariza hasta el 31 de diciembre. ¡Benefíciate!